Lente Regional, noticias y opinión. Gracias, estamos realizando una actividad importante en judicialización de todos esos actores criminales que vienen dinamizando el hurto a personas, sin embargo paralelamente las víctimas no ponen conocimiento de la autoridad competente, lo que realizan es publicar por redes sociales sus datos personales. Y personas inescrupulosas lo que hacen es estar atentos al momento de que generen esas publicaciones por redes sociales, llamarlos y contactarlos y decirles en un ejemplo podría ser una motocicleta, tenemos una motocicleta por favor consígnenos tanto recurso a tal cuenta que haremos las coordinaciones para ser entregadas. Entonces la invitación es para que no caigan en esas situaciones a la comunidad y sí hacer la invitación para que realicen el despliegue con las autoridades competentes como la Policía Judicial, la SIJIN en reseccionar la denuncia de cualquier caso, de cualquier caso. Entonces por favor verifiquen las situaciones que en terreno están ocurriendo, por ejemplo el caso que se le llegue a presentar y pónganlo en conocimiento de autoridad competente para reseccionar la denuncia y nosotros hacer el despliegue que sea necesario. Evitemos generar esa divulgación o publicación de datos personales porque ahí estamos generando riesgos en la información personal. ¿Se han registrado casos en los que además de que roban la moto, el computador, el bolso del carro, también le hurtan el dinero porque la gente confiada o desesperada por recuperarlos consigna el dinero? Sí, efectivamente lo que estamos haciendo es correlación de datos, correlación de información, noticias criminales de casos para poder generar acciones frente a estas personas que están haciendo estas actividades criminales en la ciudad capital del departamento. Entonces sin embargo estamos haciendo labores investigativas bajo la coordinación de la Fiscalía General de la Nación con un fiscal que está destacado para estos casos, sin embargo pues invitamos a la ciudadanía a que ponga en conocimiento los casos y pues nosotros como autoridad competente ya realizamos todo el despliegue necesario. ¿Cuál es el procedimiento en caso de que le roben la moto, el bolso del carro, el computador? Hay dos maneras, la primera manera es utilizar la plataforma Denunciar en donde tenemos la capacidad en tiempo real de poder reseccionar esa denuncia de manera virtual, tenemos un gestor que está a las 24 horas leyendo todas esas noticias criminales, esos casos y lo que hacemos es gestionar esos casos de manera rápida y la segunda es hacerlo de manera presencial en la Sijín o en las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación. Muchas gracias al capitán Hanson Montaña Rodríguez, subjefe de la Sijín del departamento de policía Caquetá, quien entrega esta importante recomendación. Hay que tener en cuenta que ya se han registrado casos en los que las personas, los ciudadanos, además de sufrir el hurto de su vehículo, su motocicleta o un bolso o un computador de un carro, también están siendo víctimas de estafas por parte de delincuentes que conocen por las redes sociales los datos personales de las víctimas. Con la cámara de Leonardo Díaz, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional, Noticias y Opinión. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Quiero un guaro, quiero un guaro, quiero un guaro de oro, quiero un guaro de oro, quiero un guaro bien sabroso. Yo quiero un guaro de oro, yo quiero un guaro de oro, porque yo soy parrandero. Yo quiero un guaro de oro, yo quiero un guaro del bueno. Guaro de oro, el sabor de nuestra tierra, apoyemos lo nuestro. Guaro de oro.